Y gracias por continuar con nosotros, pero ¿saben ustedes qué hacer antes, durante y después de un desastre natural? Bueno, Maho Mauricio nos tiene una aplicación perfecta que provee información muy importante al respecto. Maho, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y bueno, ¿de qué manera podemos tener más información de las cosas que se recomiendan hacer o no hacer antes, durante o después de un desastre natural? Hoy vamos a analizar la aplicación oficial de FIMA. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, vamos a repasarla juntos. Para empezar, podemos ver que la podemos leer tanto en inglés como en español. Va a contener también alertas del Servicio Meteorológico Nacional, cómo prepararnos para un desastre natural, recursos y más. Por poner un ejemplo, vamos a hacerle clic aquí en prepararse. Vemos que tenemos desde consejos de seguridad hasta lugares de reunión y también va por abecedario. O sea, prepararnos para que pueda ser una amenaza biológica, huracanes como Harvey, tornados, tsunami o volcanes. Bueno, todo esto lo puedes encontrar aquí. Hay una lista enorme. Recursos también. Lo primero que vemos aquí son los refugios. Con tu GPS te va a dar el más cercano a ti. Algo importante también, por ejemplo, es cómo podemos ayudar a nuestros hermanos en Texas. Ahora mismo. Aquí vienen los lugares que FIMA recomienda para hacer donaciones. En este caso, bueno, la Cruz Roja Americana y ahí podemos ayudar también. Aunque podemos usar la aplicación durante y después de un desastre natural como el huracán Harvey. Bueno, la idea es poder bajarla, aprender para prevenirnos cómo usarla antes. Y bueno, cuando venga un caso así, por supuesto que ya sabemos más o menos lo que debemos hacer. Porque sabemos que también de repente no tenemos el acceso al internet. Es la aplicación oficial de FIMA. Bajarla es totalmente gratis. Buenas noches.